...el entretiempo, el marcador dos... ...los dos equipos regresan a la cancha, comienza ya la segunda parte. Esto recién empieza y te digo la verdad, no tengo ningún pronóstico. ¡Le va a pegar! Por eso es el guardameta de este equipo. ¡Se le ha escapado la chimbomba! Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Se acerca y crea peligro. A jugar el fútbol con las manos. Kuba Blasikovsky. Buena pelota larga para afuera. Atracción para buscar al más lejano, lo que quieren es un espacio. Ha metido la pelota en profundidad. La hizo bien el árbitro con la ley de la ventaja. Le pega y pasa cerca la pelota. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. ¡Oh, referí! Era para Amarilla, le parece para tanto. Saca la pierna y se lo lleva de paso al contrario. No hay duda de la falta. El árbitro estuvo bien. No se equivocó para nada. Se acerca zona de ataque. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Baja la pelota de cabeza. Buena acción. Muy buena pelota. ¡Buen disparo! ¡Brillante el arquero! Ha parado muy bien el arquero. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Hace bien la defensa en quedarse con la pelota. De aquí en más. Treinta minutos le queda en el partido. Alessandro Florenzi. Entra el jugador y quizá tenga una. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Si afinan la puntería lograrán aumentar la ventaja. Cuba Blasikovsky. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Esto puede ser. Y ahí le pega la pelota. Se arma y le pega. Ahí está la diferencia entre descontar el marcador y seguir esperanzado a un milagro. Y no se le dio ninguna. No pudo acortar la diferencia. Y le pegó tan mal. Muy inteligente metiendo el balón al espacio. Ahí va con la pelota cruzada. En 20 minutos se termina todo. Está transitando el perímetro del área. Buscando un espacio. Ahí lo deja atrás. Le pegó. Salululu. Transporta la pelota a zona de ataque. Y seguramente lo va a hacer. Y ahí va con el zapatazo. No entiendo de dónde imagina que desde ahí puede entrar la pelota. Pero así lo hizo. Pero si él ni él mismo se lo llega a creer. Le pegó también y hasta el arquero sorprendió. Ya tiene dos en su cuenta y la quiere aumentar. Se alejan cada vez más. 3 a 0 de momento. Ha perdido la pelota. ¡Epa! ¡Esta es buena! Se enredaron los del fondo. ¡Va y le pega! ¡Zapatoso! Viene el tiro de esquina.